... Estamos en la rueda de prensa de la renovación del contrato de nuestro futbolista Eber Banega hasta el 2015. Felicidades. Y en primer lugar lo que vamos a hacer es un repaso en un vídeo que hemos preparado de la trayectoria de Eber Banega desde que llegó en la temporada 2007-2008 a Valencia. Bueno, muy buena trayectoria de Eber Banega hasta el momento. Presidente, buen director de orquesta, tiene la palabra. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, nosotros hoy estamos, digamos, algo que ya sabéis, que es la comunicación oficial, de alguna manera, y presentación de esta nueva renovación, de la renovación de Eber Banega. Eber Banega es un jugador muy importante para el Valencia, es un jugador que en los últimos tiempos ha demostrado su valía, ha demostrado lo importante que es para nuestro equipo, y él terminaba contrato la temporada que viene, tenía este la temporada que viene, y lo hemos renovado por dos años más. Es decir, que él estará aquí hasta el año 2015. Y yo creo que hasta que el tiempo que él quiera y siga jugando como está jugando hasta ahora. Para nosotros es un jugador que de verdad, tengo que decir, que ha evolucionado tanto deportivamente como personalmente, humanamente, en los últimos tiempos. Ha llevado una evolución fantástica, y el nivel humano de Eber Banega es desde luego de lo mejor que yo he podido ver aquí en el Valencia. Y estamos muy contentos, Eber, de que sigas con nosotros, de que sigas dando esas asistencias y cometiendo algunos goles más. Y nada más, estamos muy satisfechos. Por estar acá, por darme la oportunidad de poder seguir en esta institución, y hoy es un gran día para mí, y muchas felicidades porque tanto lo esperé, de poder seguir sumando años en este equipo, y la verdad que espero poder recompensarlo dentro del campo, y ojalá que esta temporada podamos ganar algún título. Le dejo el precio, ¿no? La verdad que he mejorado mucho, he aprendido bastante sobre el oficio, y también en la vida personal, y nada, hoy estoy acá disfrutando de este momento, y de las oportunidades que me dan, y trato de aprovecharla. La verdad que hay que vivir el día a día. Hoy por lo menos estoy trabajando duro para seguir sumando minutos, para hacer las cosas bien dentro del campo y fuera, y nada, estoy tranquilo, después se verá, pero hay que vivir el día a día, el presente. Yo siempre dije que estoy contento acá en el club, nada más que se hablaba siempre de una... siempre llegaba el verano y el fin de temporada se hablaba de mi salida, pero yo siempre tuve claro de seguir en la Valencia, de poder triunfar, de toda la oportunidad que me brindaron, y bueno, hoy trato de demostrarlo y seguir sumando para poder quedarme muchos años. Pues ha cambiado su... Mira, dudas, nosotros somos un club que normalmente tenemos jugadores importantes, y que esos jugadores importantes están cotizados a nivel internacional. Eber Banega es un jugador de selección argentina, y eso de por sí tiene un valor importante, ¿no? Y entonces a veces pues hay ofertas en las cuales nosotros dentro de nuestra política de renovaciones a veces de la plantilla y de incorporar jugadores, pues a veces también nos planteamos ciertas situaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que el motivo por el cual Eber Banega, pues... ha podido en un momento determinado, pues haber rumores de que podía salir, es por la importancia que tiene el jugador, ¿no? Además también, pues todos sabéis que en la vida de un jugador, pues siempre hay altibajos, siempre hay también en algunos momentos, también el jugador, pues también a veces, pues desea, ¿no? En algún momento que no está del todo contento, y siempre cuando pasa estas cosas, pues siempre surgen esos rumores. Lo que sí que es cierto es que hoy, Eber, estamos anunciando la renovación por dos años más de un jugador que es muy importante y que va a seguir siendo importante, y que desde luego que tengo que reseñar el crecimiento deportivo y humano de Eber Banega, ¿no? Es decir, y que estamos muy contentos de que él siga con nosotros, porque nos puede aportar mucho, y también el Valencia puede aportarle mucho a él también. Pues yo diría qué balance hacemos de la sociedad, ¿no? A nivel deportivo, bien, estamos manteniendo el nivel del tercer puesto. Evidentemente hay mucha diferencia, pero a veces no salen las cosas como quieres, ¿no? Y nos hemos distanciado ya, digamos, del segundo puesto, pero deportivamente creo que tenemos que estar satisfechos de la evolución que está llevando el equipo hasta ahora mismo, ¿no? Y desde el punto de vista de los otros temas, pues tenemos unos proyectos, un proyecto muy importante, que estamos trabajando en él, y que es el proyecto más importante ahora mismo dentro de, digamos, de la sociedad, ¿no? Que es el nuevo campo. Buenos días. Bueno, el cambio al final se demuestra paso a paso y día a día, y al final él es el que, el motivo principal del cambio, nosotros ayudamos, pero él sino, el cambio lo demuestra él día a día. Y luego, como yo siempre le digo a Eber, en el mundo yo creo que hay pocos jugadores que su futuro lo pueden marcar ellos, y para mí Eber puede marcar su futuro, va a ser lo que él quiera ser. Y entonces él está demostrando día a día, con su comportamiento, tanto dentro como fuera del campo, que está creciendo. Y a nivel futbolístico todos lo conocéis, pero, ya te digo, yo creo que al final, ¿cuántos futbolistas en el mundo pueden decidir su futuro? Yo creo que muy pocos, y él es uno de ellos. Mira, sabía que venía muy chico, que si a lo mejor no salía a esa edad, a lo mejor no se me presentaba otra oportunidad, y sabía que venía a un club grande como ese Valencia, y nada, pero cuando llegué acá no pensé que era tan grande, y la verdad que a lo mejor adaptarme me costó un poco. Hoy en día, te puedo decir que estoy muy bien, estoy muy contento, ya son años que estoy en el club, lo conozco muy bien, y la verdad que estoy muy feliz, estoy pasando por un buen momento, espero seguir haciendo de la misma manera este año que queda, y todo lo que le he hecho. ¿Qué más retiro del 10? ¿Qué más retiro del 10? Gracias. 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 Gracias.